Los Mochis, sin, un convivio muy especial disfrutó Eva Luz Armenta de Kuroda al celebrar su cumpleaños número 49 en compañía de su familia y amigas. Las primeras felicitaciones la recibió de su esposo, Óscar Kuroda Martínez, así como de sus hermanas. En el festejo la estuvieron acompañando, Susy Félix, Leti Perea, Rosy Castro, Mercedes de Romero, Teresita de Cosío, Zaida de Sierra, Mireia, Rosy Payán, Luz María de Arao, Claudia de Aguilar, Elba Luz León, Reina de Martínez, entre otras damas. Mayor que Óscar Kuroda Martínez felicitó a su esposa, Mayor que sus amigas la estuvieron acompañando, Mayor que la festejada disfrutó de la compañía de sus amistades. Mayor que Óscar Kuroda Martínez. Mayor que Óscar Kuroda Martínez. Mayor que聲 enganyat